En 20 años los precios de alimentos subirán un 80%. La industria de agrocombustibles es una de las causas principales para la subida de precios de alimentos. La cantidad de grano necesaria para llenar un tanque de gasolina con etanol puede alimentar a una persona durante un año. Exijamos a nuestros gobiernos que nuestra agricultura alimente primero a las personas que a los automóviles, desmantelando las subvenciones a los agrocombustibles. Únete a Crece.